De lo que hoy es una selección femenina que tiene bastante apoyo, obviamente lo repito, hay mucho por mejorar, pero apoyo tiene, hay una estructura, hay trabajo en un cuerpo técnico, hay jugadoras que tienen la posibilidad de vivir de esto, bueno, detrás de todo eso también hay jugadoras como las pioneras, hace bastante tiempo, allá por 1970, y otras camadas que vinieron después, que representaron a la selección argentina, que fueron sembrando semillitas para que todo esto después florezca, y una de ellas, una referente de esta selección que tenemos, una histórica, es Eva González, que jugó la selección argentina, fue capitana incluso, y aquí la vamos a presentar, aquí tenemos el gusto de hablar con ella en localidad femenina. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Joaquín, Rocío, Javier y Sol. Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bien, por suerte, con muchas ganas de charlar con vos, tenemos para repasar tu historia, tu recorrido, pero quiero ir de la actualidad hacia atrás, ¿cómo ves a la selección hoy? ¿Cómo ves que llega esta selección al mundial? Justo hace poquito me hicieron la misma pregunta en otra entrevista, la verdad si bien las sigo a las chicas, no estoy a full a full, las conozco a todas, las sigo, y le dije lo mismo, que es la verdad uno de los mejores momentos, por apoyo, por todo, por las chicas que están jugando afuera, que nada, eso te da otro roce, y es lo que es súper necesario, que es lo que nos faltó a nosotras, tener chicas jugando afuera y tener ese roce que no es lo mismo del campeonato local, así que la verdad que las veo en el mejor momento, por lo menos de todos los mundiales anteriores o competiciones así internacionales, este es uno de los mejores momentos. ¿Crees que se puede dar ese objetivo que tanto mencionan las jugadoras, que es ganar el primer partido oficial, digamos? Yo creo que sí, sí, por esto mismo, por el grupo que formaron las chicas, que es súper importante también estar todas unidas, sentir apoyo de periodistas, de sponsors, de lo que sea, si bien falta, nada, hay que agradecerlo, lo poco que hay, hay que agradecerlo siempre, y todo eso suma, da confianza, motiva, así que creo que es el momento. En el último tiempo decís que, bueno, que la seguís a las chicas, más allá que quizás no estás tan empapada, decís, pero que la seguís, ¿pudiste hablar con alguna de ellas, darle consejos, vos que ya jugaste un mundial, que tenés recorrido, que llevaste la cinta de capitana? No, consejos no, si bien las conozco a todas, nada, compartí mucho con Gaby Chávez, con la flaca, con Bani, son de mi camada, mensajitos de vez en cuando siempre, pero nada, no, desearle lo mejor, pero ellas tienen la misma experiencia que yo, y calculo que deben estar hablando las chicas y dándole toda su experiencia, porque jugaron ese mundial conmigo, siguieron jugando, más experiencia que ellas no hay, así que calculo que las palabras de ellas deben estar en cada partido y en todos los vestuarios. Eva, te llevo un poquito más atrás, recién estábamos charlando, ¿no?, de la actualidad y mencionabas que ahora hay mucha más difusión, difusión de parte de los medios a comparación de ese mundial que vos pudiste disputar en 2007, preguntarte también qué sentís que le faltó a ustedes como grupo, como equipo, en ese momento, quizás no solamente hablando de los medios de comunicación, sino también herramientas para que por ahí el desarrollo hubiese sido diferente, ¿no? Sí, en ese momento sentíamos que teníamos el mejor equipo, sinceramente, pero allá te encontrás con la realidad, casi todas las jugadoras, de hecho todas creo en ese momento, jugábamos el campeonato local, el campeonato local en ese momento no tenía mucho roce, esperabas un partido que era River-Boca, en el caso mío, y de la mayoría que jugábamos en Boca, básicamente el equipo era el de Boca, pero en la selección con un par más de chicas, ¿no?, y esperabas el Boca River, el Hawaii, San Lorenzo también un poco, y después era ir y ganar partidos 11-0, 10-0, no teníamos ese roce, y te creías la mejor acá, ¿eh?, o no nos ganan nadie, claro, vas allá con chicas que viven de eso, todos están todo el día en el gimnasio, nosotros acá trabajábamos, salíamos de trabajar las corridas, a entrenar, las que estábamos en la selección lo mismo, las que nos daban permiso en el trabajo, después estudiar, si bien entrenábamos como profesionales, tenés la cabeza en otro lado, no, no estábamos tan preparadas, yo otra vez lo dije en otra entrevista, en el club por lo menos en ese momento, sé porque hablo con las chicas que hoy le dan más importancia, pero no sabían qué comíamos, si comíamos, hay chicas que, nada, son muy humildes y iban a entrenar y no sabían si venían a almorzar, si venían, nada, sé que ahora a eso lo están siguiendo, cuando hay un grupo de profesionales y todo, pero en ese momento no, y nos encontramos allá con la realidad, que yo chocaba con la 9 de Alemania, y yo soy grandota todo, y me reboleaba, yo en el entretiempo contra Alemania, yo no quería salir a jugar otra vez, fue muy frustrante ese partido, por lo menos para mí, en realidad para todas, fue duro, sentíamos que desfardábamos a la familia, a todo el mundo, fue muy duro, pero para mí lo que nos faltó fue eso, que no teníamos ese roce necesario, que hoy las chicas que juegan afuera lo tienen. ¿Seguís sintiendo esa frustración? Porque me llama la atención que digas eso de, a ver, ahora, a lo que quiero ir, ahora con otro presente, viendo para atrás, entendiendo con la experiencia que tenés, de que quizás le faltaba preparación, pero no por una cuestión de ustedes, sino por una cuestión de falta de desarrollo de la disciplina en el país, ¿te sigue doliendo esos partidos o lo tomás más como algo positivo? Decir, bueno, yo representé, yo estuve ahí. No, no, no me sigue doliendo, entiendo, yo di el máximo, me hubiera frustrado si, a ver, si yo no hubiera cumplido los entrenamientos, si yo no hubiera una pretemporada, ahí no podía pretender nada y me hubiera sentido un fracaso como deportista. O sea, yo di lo máximo de lo que estaba disponible acá en el país, nuestra disciplina. Di lo máximo, nos falté un entrenamiento, alguna concentración, me alimenté lo mejor que pude, lo que estaba a mi alcance, el descanso, todo, es lo que estaba disponible para mí. En ese momento me sentí la frustración muy grande porque de verdad creí que teníamos un gran equipo, que lo teníamos y fue muy duro, o sea, 11-0 perdimos con Alemania. Estadio lleno, nunca habíamos vivido una cosa así. Y fue muy duro, muy duro, fue difícil en el grupo poder seguir los otros partidos, fue una crisis muy grande ese Mundial, porque realmente fue duro. Hoy lo entiendo y es lo que tenía que pasar y por algo son las cosas y todo para que crezca el deporte, de los errores se aprende, pero en el momento fue duro, pero hoy no lo siento así. Eva, buenas tardes. Bueno, ahora que hay mucha más difusión de fútbol femenino, siempre resuena tu nombre en la historia de la selección argentina. ¿Qué es lo que te pasa a vos cuando sentís nombrar tu nombre? Que fuiste una de las que arrancó con esto, ¿no? De que el fútbol femenino empieza a tener esta difusión. Hola, ¿cómo estás primero? Nada, me pone súper contenta. La verdad que desde los 14 años que arranqué en Boca, di toda mi adolescencia y básicamente la mitad de mi vida al fútbol. Lo amo, lo disfruté, pasé cosas buenas, cosas malas, pero nada, lo agradezco. Me agradezco que de vez en cuando pase esto, que me llamen, que me consulten. La verdad que vivimos muchas cosas y no soy la única. Somos muchas de esas camadas que peleamos mucho, que luchamos mucho desde viáticos, desde que se dé más bola. En ese momento las redes no existían tanto. O sea, hoy suma un montón eso. Y la verdad que poníamos la cara nosotras, peleábamos, se luchó un montón para que crezca el deporte. Y que te den un mimo así y que de vez en cuando salga tu nombre, te reconozcan, es súper gratificante. Bueno, y sale tu nombre también más allá de tu historia con la selección. El hecho concreto, otro hecho histórico que tiene ahí tu nombre marcado, es que hiciste uno de los goles. Argentina no tiene muchos goles en los mundiales, sí, del femenino. Y vos hiciste uno. Sé que no fue en un contexto muy favorable. Fue en un partido que perdieron frente a Inglaterra, 6 a 1. Sí, sí, ya me había metido uno en contra de ese partido. Bueno, te redimiste un poco incluso. Pero hoy quizás el peso más allá del gol en ese momento y de la derrota, que no debe haber tenido un lindo gusto, es saber que estás ahí marcada entre las primeras que hizo un gol. Incluso el segundo gol de la selección argentina en un mundial, ni más ni menos. No sé si eso tomaste importancia o lo tomás como un gol más y como parte de la experiencia nada más. No, no. Sé que es importante. Si bien nos sumó en el resultado, en el momento fue un desahogo para todo, para el equipo. Si bien se ve en el video que lo gritamos como si fuera un gol de la final y que lo ganábamos, fue un gran desahogo. Porque sinceramente costaba llegar al otro arco en ese momento. Era todo el tiempo defenderse a muerte. Los segundos tiempos nos costaban mucho físicamente. O sea, para mí teníamos el mejor pie de todos, de todos los países, pero físicamente nos aplastaban. En ese momento, por el roce, por todo lo que te digo, por preparaciones que, nada, que para mí se tendrían que haber hecho desde mucho antes. Pero bueno, costaba mucho llegar. Entonces aprovechar un tiro libre, lo que sea, y poder meter el gol era un gran desahogo para nosotras. Sí, sí, súper agradezco haber metido ese gol. Sé que es importante por la historia, para todo. Pero bueno, hubiera sido lindo que sumen un resultado favorable. Pero bueno, todo no se puede. Bueno, igual que ya te marcaba en la historia también, porque ese es Sudamericana en el 2006 que ganó, y que le dio la clasificación a la Copa del 2007. Exactamente, exactamente. Lo que te quería consultar era cuáles fueron las repercusiones en ese momento, porque creo que casi nadie se había enterado que habían ganado ese torneo. Pero, ¿cómo fue el post-torneo de eso? ¿Hubo muchas repercusiones en canales nacionales o algo? ¿O quedó el campeonato ahí ganado y nada más? No, nada. Ese Sudamericano en Mar del Plata fue súper emotivo para nosotras, porque se pudo acercar toda la familia. Al ser cerca, en general, eran en otros países. Ese Sudamericano, nada, yo por lo menos fue mi mamá, mi abuela, mi hermana, y de los demás jugadores lo mismo. Para nosotras fue muy emotivo por eso, pero nunca en ese momento fuimos muy apoyadas por los medios, ni por nada. Y ahí hemos ganado un Sudamericano por primera vez clasificar unas Olimpiadas, también habíamos clasificado al Mundial y cero, cero bola. Pero nosotras estábamos acostumbradas a eso. Lo usábamos para así, pelear cosas para nosotras, desde viáticos, más espacios, lo que sea, lo usábamos como escudo para eso, pero en los medios cero. Veo que en la actualidad, físicamente, estás 10 puntos todavía, porque seguís incluso compitiendo, no en el fútbol obviamente, sino como atleta ahora. ¿Cómo llegó eso a tu vida? ¿Fue después del fútbol o es algo que ya venías transitando en paralelo con la pelota? No, no, cero. Amo deporte, no puedo vivir sin entrenar, pero de hecho, al contrario, a mí me costaban mucho las pretemporadas, odiaba correr, siempre nos reíamos con los profes, los médicos, porque me fastidiaba mucho las pretemporadas, obvio las terminabas todas, pero no era la gran atleta. Y es una forma de decir, no, me daban un viático, pero yo siempre iba, y eso que me pagaban para hacerlo hoy, pago yo un gimnasio para ir, lo que es madurar, crecer, no sé, lo que sea, cómo me fastidiaba hacer algo que tanto amaba, que me estaban dando espacio, ropa, me tenían como una reina y me fastidiaba hacerlo y hoy pago para hacerlo. No, cuando dejé el fútbol, que es una manera de decir, dejé el fútbol, el fútbol me dejó, me fastidié, empecé a agarrar bronca a las cosas malas, empecé a buscar cosas que me llenen eso, hice un tiempo de crossfit, hice un tiempo de gimnasia, me aburre y, nada, hace un año y medio caí en un lugar hermoso acá por donde vivo, con un grupo divino, que creo que lo que necesitaba yo era más que algo individual, tener como un equipo, un grupo, algo que extrañaba. Así que me aprendí con eso, bici, otro día natación, otro día correr, me tiene entretenida y, nada, sí, creo que estoy hoy mejor físicamente de cuando jugaba al fútbol, pero bueno, las cosas de la vida. Eva, yo lo que quería saber fue por qué dejaste el fútbol. Yo también quiero saber. ¿Fue más por una cuestión física o por las frustraciones que te traía el juego en sí? No, yo creo que fue mental. No, no, yo estaba a 10 puntos cuando dejé. Fue mental, fue agotamiento. No sé qué palabra usar. Yo siempre digo que el grupo de mujeres, ambiente de fútbol, todo tiene un puterío, un algo que es negativo y yo desde los 14 años que lo viví y tenés que dejar muchas cosas también. Yo me perdí muchas cosas. Son pavadas, ¿no? Pero desde cumpleaños, desde... A ver, yo estaba en una gira cuando se murió mi papá y no pude venir a despedirlo. O sea, te perdés muchas cosas, sacrificás. Y si fuéramos hombres, uno dice, sacrificé todo esto para estar salvada, para estar jugando en Europa. Y en el deporte amateur no es eso. Sacrificás todo para a los 30 años haber dejado el fútbol y... Lo digo porque tengo chicas que jugaron conmigo, lo sé, para después ir a una entrevista laboral y no tener experiencia de nada. Estás en la nada y nadie te da una mano. Son pocas las chicas que después pueden ser técnicas. Pocas en el club le dan una mano o las ponen como utileras. Hay que pensar un poco en eso. Hay que hablarle eso a las chicas jóvenes también, que cuando dejan el fútbol hay un mundo duro afuera para conseguir un trabajo o lo que sea. Y bueno, a mí me terminó costando por eso, por seguir trabajando, por cansancio, por tomar una decisión de qué hacer y por mucha frustración y sí, cansancio mental. No sé qué fue en ese momento bien. Creo que ni yo lo puedo responder bien, pero fue una mezcla de todo. Sí, igual creo que más allá de no poder encontrar una palabra exacta, creo que queda claro por lo menos para nosotros y imagino para la oyente también el por qué después de todo lo que tuviste que pasar tomaste esa decisión. Ahora, ¿al mundo fútbol le cerraste las puertas completamente? No sé, yo te escucho muy madura, con mucha capacidad. Escucho hasta, te digo, una mujer que podría ser entrenadora tranquilamente. O todo eso que te estoy planteando está totalmente descartado. ¿Vos no pensás volver al mundo fútbol? ¿O hay una mínima posibilidad? No, no tengo ni idea. Mira, tuve muchos minis intentos. Si bien después de que dejé jugué unos años en futsal con Carmen Brusca, que es mi amiga, que siempre nos quedaba las ganas de jugar juntas en cancha chica y jugábamos y la verdad tuve una experiencia divina. Después tuve otras veces reuniones en Boca, te digo, hace cuatro años por ahí para ver si volví a jugar todo y llegué ahí súper ilusionada todo y cuando se ve que algo mental tengo, cuando llegué ahí me lo empecé a plantear todo y dije, no, no, ya cerraste la puerta acá y empiezo a retroceder otra vez. Amo el deporte, como te dije antes, lo hice desde que pude, desde los 14. Conozco todo, lo bueno, lo malo, las cosas que nos daban, los que no nos daban. Me encantaría poder decir, ayudar a las chicas para algo, pero no sé si soy capaz, sinceramente. No, no lo sé. Eva, ¿vas a la cancha a ver partidos del torneo o los mirás por televisión? No, los miro por tele. Siempre André Ojeda y Luli, que son las que me quedaron más amigas de Boca, me invitan, me dicen y lo termino viendo acá, pero tengo que ir a verlas. Bueno, quedó ahí como una etapa que entiendo, hay mucho que padeciste, muchas cosas que a la luz, hoy incluso nosotros acá en el programa no lo podemos poner en palabras porque era otra época. Incluso nosotros hoy reclamamos y las propias jugadoras reclaman mejores condiciones, pero las condiciones que tuvieron que atravesar ustedes eran deplorables en algunos aspectos y todo eso lamentablemente hoy pasa factura. Sí, yo por eso a las chicas que conozco y les puedo hablar de ahora, digo, chicas, si bien siempre hay que pedir más, reclamar, disfruten lo que tienen porque no saben lo poco que teníamos nosotras y estás haciendo el deporte que amás, ni hablar que estás representando a tu país, estás yendo a un mundial. Disfrútenlo, lo que tienen, peleen por más, pero que no siempre sean quejas, porque hay chicas que juegan en clubes mucho más chicos, que van en bondi a laburar casi todas, que no les dan ni los gotines y juegan por amor. Entonces las que más tienen no deberían quejarse tanto. Sin duda. Eva, esto no es una pregunta, sino una reflexión mía, porque veo que, bueno, que todo eso que viviste, quizás vos, creo que no lo sentís así, pero en cierta parte se puede llegar a ver. Yo sé que es difícil, pero por lo menos desde este espacio darte un mínimo reconocimiento porque todo lo que vos hiciste y lo que sacrificaste fue también construir un poquito del camino de todas las que vinieron después. Vos, como tantas otras compañeras que tuvieron, quizás el reconocimiento es ese, construir un poquito el puente que después pudieron cruzar esas jugadoras para que no tengan que cruzar nadando como hicieron ustedes. Así que, bueno, el breve reconocimiento que te hacemos aquí en localía. Quedamos a disposición para lo que seas. Obviamente te agradecemos por el tiempo de charlar con nosotros. Y, bueno, nada, un gusto, la verdad, hacer esta entrevista. No, gracias a ustedes por acordarse de nosotras, de esa época como vos decís que todo costaba más. Y nada, seguramente en unos años las chicas que están ahora habrán construido más cosas para las que vienen y es así. Es como decís, un puente y hay que ayudarse entre todos y más cuando es el deporte que uno ama. Y siempre decirle lo mejor a las chicas que están ahora, las que vienen y al deporte en sí no está bueno eso de tirar mala onda o lo que sea porque uno no está al contrario. Siempre todo lo que pueda darle a las chicas apoyar desde acá o hacer algo para que crezcan bienvenido y acá estaré. 100% de acuerdo y, bueno, queda claro que vos has hecho mucho. Eva, un abrazo enorme y gracias por este tiempo. Bueno, un abrazo a ustedes y gracias por tener este espacio para el deporte. Son unos genios. Que sigas bien. Un beso. Chao, chao. Hasta ahí entonces Eva González y histórica futbolista hay que decirlo así. Es histórica futbolista de la selección argentina tanto que le gusta a nuestro productor usar la palabra hoy voy a hacer